Hola que tal sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo el primer vídeo del año 2023 mi nombre es fernando y el día de hoy vamos a ver un coding challenge el cual está basado en una estructura de datos muy popular muy común o que más bien muchos problemas que te encuentras en los coding challenge están o tienen fundamento en esta estructura de datos y esta estructura de datos son las listas linkeadas o linked lists y antes de entrar en el problema primero quiero agradecerles a todos los que se han suscrito y han estado viendo los vídeos recientemente porque eso me ayuda muchísimo a seguir con estos coding challenge vídeos y demás así que muchísimas gracias continuamos el problema que vamos a ver hoy es bien interesante porque es prácticamente sencillo no obstante como está fundamentado en la estructura de datos de linked lists o listas linkeadas se puede volver complejo dado que necesitamos primero entender el fundamento de cómo operar las listas linkeadas así que sin entrar en más detalles vamos a conocer el problema y el problema es el siguiente en litco lo podemos encontrar como el problema número 2 y la url es la siguiente no obstante como ya sabes en la descripción del vídeo también te dejaré la url entonces vamos a leer el problema parte por parte y vamos a ir entendiendo qué es lo que nos dice aquí dice vamos a recibir dos listas dos link list que no están vacías y que representan dos números enteros ok los dígitos que están almacenados los dígitos están almacenados en reverse order es decir están se leen de atrás para adelante y no de adelante hacia atrás y vamos a ver cómo es esto aquí en el ejemplo 1 en la línea 9 tenemos que la l1 tiene los números con nodos 243 el cual se tiene que leer como 342 la lista 2 tiene los nodos 5 6 4 y se tiene que leer como 465 ok sigamos lo que tenemos que hacer es lo que nos dice la línea 5 suma estos números y retorna el resultado como una link list y bueno aquí otra restricción no no tenemos ningún ninguna link list que empiece con 0 excepto el 0 mismo ok entonces el problema es muy sencillo vamos a recibir dos link list las cuales tienen 1 o n dígitos los cuales en su conjunto deben leerse de atrás hacia adelante y estos representan un entero y este entero se tiene que sumar con el entero de la siguiente lista y el resultado se tiene que retornar en una link list y también tiene que estar en reverse order es decir se tiene que leer de atrás hacia adelante el ejemplo del inglés 1 y la 2 se ve aquí en la línea 14 tenemos el 342 más el 564 es 807 y como lo vemos aquí se lee de atrás hacia adelante 807 ok una vez que entendemos el problema realmente no es muy complejo como lo haríamos cuál sería el primer enfoque que podríamos pensar en abordar para poder resolver este problema soluciones pueden haber varias pero pensemos vamos a abordar dos primero la no muy adecuada no sé si la muy óptima la no muy óptima pero si no no muy decente solución y pensémoslo así una forma intuitiva de hacerlo sería recorrer la link list e ir haciendo un append de cada uno de los elementos en esta link list transformándolo a un string completar un string por ejemplo del 243 de adelante hacia atrás completarlo como un string de 243 voltear ese string transformarlo entero y hacer lo mismo con la siguiente lista hacer la suma y etcétera más o menos a lo que me refiero es hacer algo así imaginemos que tenemos el 1 vamos a tomar el 2 lo vamos a pasar a un string que se va a hacer el 2 en el siguiente pedazo en el siguiente en la siguiente iteración vamos a tomar el 4 y lo vamos a pasar a un string y se lo vamos a vamos a hacer el append al previo 2 que teníamos y luego con el 3 lo vamos a transformar string y lo vamos a hacer el append a esto es 343 después aplicamos reverse vamos a poner aquí reverse y esto nos va a dar el 342 y luego hacemos un entero un inst aplicamos la función entero y entonces ya se convierte en el 342 entero y esto lo haríamos esto sería vamos a llamar aquí para la lista 1 y lo mismo tendríamos que hacer para la lista 2 y así sucesivamente y una vez que hayamos completado para l1 y para l2 lo que tendríamos que hacer es sumar l1 más l2 y ahora hacer el proceso inverso es decir descomponer el entero en un string bueno transformar el entero a un string hacerlo reversed y separar cada uno de los los componentes de este string y meterlos en nodos de la link list como vemos se puede llegar a la solución evidentemente se llega a la solución no obstante la complejidad y el tiempo que toma en transformar esto cada uno de los elementos a su versión en cada uno de los elementos a su versión string luego hacer el reverse del string por sí mismo esto nos tomaría tiempo log n luego hacer la transformación de entero de string entero y luego repetirlo para l2 luego hacer la suma y luego volver a hacer este proceso para convertir el string resultante en una link list entonces llegamos a la solución pero son un montón de pasos son muchos pasos y que como ya lo he dicho anteriormente posiblemente no es la solución que quieras decir que es la óptima pero si es una solución que resuelve el problema veamos cómo lo haríamos con las propiedades de las link list nosotros podemos voy a ponerlo por aquí cuando estamos recorriendo una link list comenzamos con el primer nodo cierto entonces imaginemos que estamos en este primer nodo de ambas link list es decir podemos comenzar a recorrer ambas listas linkeadas al mismo tiempo entonces imaginemos que al mismo tiempo estamos en la misma posición lo cual es algo bueno y que nos puede ayudar muchísimo entonces algo que sí podemos hacer es en la primera iteración cuando estamos comenzando a recorrer la link list sumar los dos elementos ok que pasaría aquí si sumo 5 y 2 pues me da un 7 ya está entonces ya tengo el 7 lo que puedo hacer es asignar este 7 a un nodo de una link list que yo defina como mi link list resultante mi link list dummy como lo quiera llamar y ahora imaginemos que muevo ambos punteros y ahora sumo 6 y 4 el resultado es 10 pero yo no puedo poner aquí un 10 porque eso por naturaleza de la suma que tenemos que hacer no podemos meter aquí un 10 así lo que tenemos que hacer es como se dice comúnmente llevar 1 o tener un carry de 1 tal que lo asigne en la siguiente operación si es que todavía hay elementos que sumar y si no se agregaría en el siguiente nodo en este caso la parte que voy a tomar es el 0 y algo que se va a llamar carry tendría que ser 1 y ok digo ok vamos al siguiente elemento y sumo 4 más 3 es 7 más el carry que llevo serían 8 ponemos el 8 en un nuevo nodo y avanzamos y avanzamos en una link list siempre el último elemento apunta a none entonces aquí me faltaría poner que esto va a none y si llegamos a none eso quiere decir que hemos terminado con el proceso ok creo que entendemos la naturaleza de este problema y como lo podríamos resolver ahora tenemos que pensar en unos constraints en unas situaciones en donde necesitamos elaborar alguna estrategia o ver como le podríamos hacer para poder abordarlos imaginemos lo siguiente el caso de por ejemplo que tuviéramos aquí un 9 y aquí tuviéramos un 1 simple as that ajá 9 y 1 pensemos en este caso esto es muy importante porque igual cuando estamos en una entrevista de código estos son los casos interesantes resolver el ejemplo es el primer paso es el primer paso obviamente no obstante siempre resolver los edge cases es lo más importante ok que pasaría aquí 9 y 1 toma un 10 entonces como asumimos que tenemos que como definimos en qué parte tenemos que definir el carry lo que yo haría es inicializarlo con 0 y en todos los procesos sumar el carry sumar el 9 y sumar el 1 al principio obviamente de la suma siempre el carry va a ser 0 entonces tomamos 0 más 9 más 1 es 10 eso quiere decir que tengo que agregar una condición de que si la respuesta es mayor o igual a 10 entonces tome la parte el divisible entre 10 entonces el resultado de la división entre 10 en este caso sería 0 y me quedaría con el módulo que en este caso sería 1 como el carry entonces aquí pondríamos el 0 y carry ahora vale 1 cierto luego como ya no hay elementos lo que tengo que hacer es únicamente tomar carry y meterlo a otro nodo y así lo tendríamos resuelto y este por defecto es none entonces una vez que ya tenemos la intuición de este problema ya sabemos cómo abordar este problema vamos a hacerlo aquí he definido un prototipo de clases que vamos a utilizar la clase list node es la clase que vamos a utilizar para definir cada uno de los nodos de nuestra link list la cual solo tiene dos atributos los cuales son val y next val es el valor que contiene el nodo actual y next es el puntero que indica cuál es el siguiente nodo en la lista linkeada básicamente eso es lo que nos dice y para lo cual vamos a utilizar esta clase list node cuando estás trabajando en lead code tú no tienes que codear esta clase de list node ya está por defecto precargada en el ambiente en donde estás trabajando no obstante como lo estoy haciendo aquí local entonces yo sí la necesito codear bien vamos a la clase solución definimos un prototipo de esta clase solución un método que se llama agregar add to numbers o sumar dos números la cual recibe dos elementos que son l1 y l2 en los cuales ambos son objetos del tipo list node o básicamente nuestras link list y el output o lo que vamos a retornar es también una link list o en este caso un objeto del tipo list node entonces dijimos que primero necesitamos una link list en donde vamos a almacenar el resultado entonces vamos a inicializar nuestra link list vamos a llamarle dummy lo que nos está haciendo esta list node es voy a ponerlo como un comentario es inicializar una lista que tiene como valor none y que apunta a none eso es lo que tenemos y únicamente la vamos a utilizar para poder comenzar a hacer el append de estos nodos con el resultado que vamos a ir obteniendo a través del proceso que ya comentamos arriba bueno una vez comentado esto necesitamos inicializar el puntero que va a ir recorriendo dummy y que va a ir actualizando y agregando los nodos respectivos a la link list dummy entonces vamos a llamarle a ese puntero curr es igual a dummy y lo que vamos a necesitar también es inicializar carry con cero y esto lo hacemos aquí porque vamos a entrar justo en la siguiente línea en un ciclo en el ciclo el cual va a ser el recorrido de estas link list y va a operar el proceso que estamos definiendo y esta es la parte clave ¿cómo haríamos este proceso? igual hay ene formas en este caso voy a utilizar un ciclo while este ciclo while va a estar muy interesante en su condicional dado que mientras se cumpla l1 o l2 o carry eso quiere decir que ese ciclo while va a seguir operando hasta que l1 tenga elementos es decir que l1 no sea none que l2 tenga elementos o que l2 no sea none o que carry sea diferente de cero eso es lo que vamos a hacer en esta línea bien esta fue una parte fundamental ya tenemos la definición de cómo va a funcionar este ciclo ahora lo que necesitamos hacer es extraer los valores de l1 y l2 lo que estamos haciendo en estas líneas es l1 va a ser el valor l1.val recordemos que cada elemento de l1 o l2 tiene el atributo val el cual contiene el valor el entero por defecto el entero contenido en ese nodo entonces si l1 existe lo que estamos haciendo en ese if tomamos el valor de l1 si no le ponemos un cero para el caso en donde una lista tenga mayor longitud que la otra va entonces básicamente es para eso entonces asumamos que l1 y l2 ya tienen o el valor de l1 o el cero no nos importa pero ya tienen un valor sumable operable es decir ya tienen un entero lo que tenemos que hacer ahora es sumar básicamente sumar como lo haríamos normalmente vamos a llamarle a este proceso a esta suma sigma lo que estamos haciendo en esta línea es sumar los dos enteros de l1 y l2 más carry en donde como ya dijimos si es la primera iteración no va a pasar nada carry es cero no obstante si carry vale 1 entonces aquí es donde agregamos ese 1 y ahora viene la parte interesante si la suma o si sigma es mayor o igual a 10 nosotros solo queremos el número 0 del dígito 10 del 1 y 0 que hacen 10 es decir si tenemos esto así yo solamente quiero tomar el número 0 y quiero que carry ahora tome el valor de 1 para hacer esto vamos a agregar dos líneas en esta línea lo que estamos haciendo es asignar el valor a carry entonces carry va a tomar el valor de 1 si y solo si sigma es mayor o igual a 10 esta división nos está tomando la parte entera de sigma dividido entre 10 si sigma es 9 entre 10 es un número decimal y por tanto va a ser 0 si sigma es por ejemplo 10 o 11 o 12 va a tomar un 1 y entonces eso es lo que nosotros vamos a considerar como carry y con eso validamos los casos de cuando no hay o cuando si hay carry luego lo que tenemos que hacer es tomar la otra parte del dígito en el caso de si es 10 queremos conservar el 0 si es un 11 queremos conservar el 1 si es un 12 queremos conservar el 2 y así sucesivamente eso lo hacemos tomando el módulo con base 10 y básicamente es lo que hacen estas dos líneas las cuales son claves en esta parte para poder continuar con el ciclo y que no se rompa y que la operación al final esté correcta bien ahora lo que tenemos que hacer una vez realizada ya la suma y separado carry y sigma lo que necesitamos hacer es agregar este resultado a un nodo de la link list bien en esta línea la línea 44 lo que estamos haciendo es recordemos que que dummy se inicializó como none un nodo que tiene el valor none y apunta hacia none lo que estamos haciendo es que ahora es que este dummy.next es decir este nodo ya no sea none sino que sea un nodo que sea sigma sea algo así list node vamos a ponerle x no sabemos cuánto vale x list node algo y este si apunta a none porque por defecto siempre apunta a none hasta que nosotros lo modifiquemos entonces ya está ahora lo que necesitamos hacer por propiedades de las link list y por formas en cómo se opera una link list necesitamos mover el puntero core necesitamos moverlo al siguiente nodo es decir tenemos que hacerlo así y lo mismo para l1 y l2 muy bien en esta parte lo que estamos haciendo es recorrer core imaginemos que nuestro puntero actual cuando inicializamos dummy dummy es esta lista de arriba y el puntero core es este punterito este puntero comenzó apuntando a 100 on y luego en esta línea lo que hicimos fue modificar el siguiente y le dijimos es un objeto tipo list node con el valor x y lo que estamos haciendo después es mover este puntero a este y ahora estamos en este elemento y lo que va a suceder después es que si seguimos agregando nodos el siguiente elemento no va a ser none sino va a ser otro objeto del tipo list node igual va a ser un valor x y el siguiente ya es none y vamos a tener que mover este hacia este puntero y así sucesivamente hasta que termine el proceso y lo mismo tenemos que hacer con l1 y l2 no obstante aquí tenemos que validar si todavía existe un siguiente de l1 punto next o l2 si no existe uno siguiente entonces lo ponemos como none y si si existe o sea si tiene un elemento diferente a none lo avanzamos al siguiente elemento y esta condición lo hacemos básicamente porque nosotros no sabemos cuántos elementos tiene l1 o l2 si uno es más largo que otro etcétera entonces para eso es esta estas condiciones en la asignación del valor l1 y l2 y básicamente esto es todo lo único que nos resta es retornar la lista es decir retornar dummy recordemos que dummy es otra vez todo este elemento y dummy está inicializado aquí lo que necesitamos hacer es decir dame dummy punto next porque dummy por sí mismo empieza con none entonces quiero que empiece desde acá y es lo que tenemos que hacer perfecto y allí lo tenemos recapitulando este proceso definimos dummy que es una lista vacía que apunta primero a none y tiene un valor como none definimos un puntero hacia dummy que inicializa su puntero en core después inicializamos carry que es el contador de cuánto vamos a llevar en la suma y inicializamos el ciclo mientras esté l1 o l2 o haya carry vamos a extraer el valor de l1 y l2 siempre y cuando existan estas l1 y l2 si no pondremos un 0 tomamos la suma natural de los valores enteros sumamos carry de haberlo si no agregamos el 0 tomamos y desacoplamos aquí carry y sigma carry es la parte que vamos a ir acumulando ese 1 que se va a sumar en el siguiente en la siguiente operación y sigma es el valor que vamos a contener en el nodo actual del nodo que vamos a crear creamos el nodo apuntándolo del actual al siguiente movemos el puntero hacia el siguiente y movemos los punteros respectivos de cada una de las link list l1 y l2 finalmente cuando esto termina retornamos dummy punto next y eso sería todo pero tenemos que probar que esto esté bien voy a agregar una función súper rápido para que pintemos el resultado y pues nada vamos a hacerlo muy bien he agregado este método aquí que dice print link list que es básicamente para pintar una link list no hace nada más que eso con las flechitas para que se vea más bonito y bueno ahora vamos a testearlo vamos a agregar un testcase vamos a imaginar que tenemos no sé la link list vamos a definirla aquí primero como un comentario l1 que sea el 9 y obviamente este va a non l2 que sea un 10 no un 1 y esto es nuestro edge case esto debería retornarnos vamos a poner aquí como rayitas así tendría que ser un 0 y un 1 refiriéndose al 10 a non vamos a crear esto ¿cómo lo haríamos? pues vamos a hacer l1 es igual a list ok vale lo que tenemos aquí es lo siguiente generamos una link list que solo tiene el 9 otra que solo tiene el 1 inicializamos la clase solución llamamos la función agregar los dos números con las dos link list tomamos la respuesta o answer ans le llamo aquí y estoy imprimiendo primero l1 l2 y el resultado entonces vamos a correrlo guardar tenemos un bug como suele suceder tenemos un bug que dice atributo int of it has no attribute next déjenme ver vamos a revisar el código ok ok si 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 ya vi aquí es b1 b2 y aquí es también b1 y b2 si porque si no estaríamos sobre escribiendo l1 y l2 y lo que queremos extraer es el valor de el valor val de l1 y el de l2 en b1 y b2 entonces lo sumamos y ya esto debería funcionar vamos a ver cool funciona funciona ok justo lo que decíamos a ver en esta parte es el 9 que habíamos inicializado en esta parte de aquí que es la lista con solo un nodo y el 1 la suma es 10 entonces 0 1 nan perfecto veamos otro ejemplo solo veamos uno más y probemos que esto está funcionando vamos a hacer el mismo nodo este pero vamos a agregarle aquí por ejemplo 0 1 creo que con esto sí 1 0 0 1 perfecto vamos a probar cool muy bien muy bien ok perfecto pues ya lo tenemos únicamente para añadir la complejidad de este algoritmo dado que estamos recorriendo dos listas con diferentes longitudes la complejidad en tiempo sería n más m en donde n es la longitud de l1 y m es la longitud de l2 y en memoria ¿por qué? porque estamos alojando memoria del tamaño de la suma de las dos entonces si estamos tardándonos lo mismo en recorrer en elementos de l1 y m elementos de l2 por tanto tenemos uso de memoria n más m elementos y básicamente eso es todo muy bien y allí lo tenemos hemos llegado al final de este video espero les haya gustado y si es así si gusta si puede si quieres deja un like suscríbete y esperemos próximamente estar viendo más videos de estas estructuras de datos más interesantes con un poquito más de complejidad para poder manipular y un montón de cosas más por hacer así que sin más por este momento sería todo de mi parte te deseo un muy buen feliz gran y grato inicio de año 2023 nos vemos hasta la próxima bye chau y Gracias por ver el video.